Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Un par de tambos con pegamento derramado en plena calzada de los héroes movilizó a las autoridades en la colonia La Martín y Canleón. Estos hechos se registraron después del mediodía a la altura de la calle 11 de julio casi enfrente del Foro Cultural. Reportes de ciudadanos alertaron al personal de Tránsito, Policía y Protección Civil sobre un par de contenedores metálicos con una sustancia derramada. Los agentes de la Secretaría de Seguridad descartaron que fuera una sustancia peligrosa ya que todo era pegamento. Algunas personas que vieron los tambos creyeron que en su interior había un par de cuerpos sin vida, pero esto fue también descartado por las autoridades. Se presume que los dos barriles con el adhesivo industrial cayeron de una camioneta o un camión y que todo parece ser que su conductor no se dio cuenta de lo sucedido. Fue autorizado que se pueda celebrar la festividad de San Juan Bautista en la comunidad de San Juan de la Vega, en Celaya, bajo la única condicionante que podrá cancelarse si se dictara un retroceso en el semáforo de reactivación económica. Sin embargo, aún resta que el comité organizador define el recorrido que será con el busto de su santo patrono por las calles de la comunidad, además de la zona determinada para la detonación de los petardos. Fiesta que reúne a más de 10.000 personas. Carlos Ruiz León, síndico y presidente de la Comisión de Reglamentos del Ayuntamiento, adelantó que previo al festejo del 1 de marzo habrá ley seca en la comunidad y las comunidades cercanas. También expuso que los detalles de la logística del evento, el cual comienza desde el amanecer con la misa de Galló y termina al aterdecer, deberá ser presentado por el comité organizador para establecer las estrategias a seguir de las dependencias involucradas como fiscalización, protección civil y tránsito. El director del Centro de Control y Bienestar Animal, Segba Emanuel Rodríguez en León, informó que tendrán de 40 a 45 perritos, así como 5 gatos, en el Parque Hidalgo para ponerlos a disposición de una adopción responsable. El Adoptón se realizará este domingo 20 de febrero en La Llamada Concha Acústica del Parque Hidalgo, en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Emanuel, invito a todas las personas que están pensando en adoptar una mascota que lo realicen de manera consciente y responsable, ya que tener un perrito o un gato no es cualquier cosa y se debe atender todos sus cuidados, así como contar con espacios adecuados para ellos. Los interesados en adoptar deben presentarse en el Parque Hidalgo con una copia del INE, así como con una copia de comprobante de domicilio para dar seguimiento a las adopciones y estar dispuestos a una pequeña plática de tenencia responsable de mascotas, donde se explica el reglamento de animales. Por último, el director adelantó que durante todo este año se estarán realizando de manera constante los adoptones, por lo que invitó a la ciudadanía a estar pendientes de las redes sociales. ¡Gracias!